Muy buenas chicas chicos, soy JMI y bienvenidos a Farming Bueno chicos, como ya sabéis en el episodio anterior pusimos la fábrica de uvas Que por cierto, muchas personas me dijeron que esto era directamente una bodega No, no chicos, esto no es una bodega Esto simplemente es donde se cultiva la uva y luego pues se llevaría directamente a la bodega Y en el día de hoy, sí que vamos a poner una bodega Y en este caso va a ser, quiero que lo veáis, se llama Ferreira Porto Y nada, vamos a ver, producto de Portugal ponía Vamos a echar un vistacillo, porque he estado echando un vistazo a ver donde la podría poner Para que quedara bien y todo eso Y creo que el mejor sitio sería pues justito, justito por aquí Es que si la quiero poner por aquí, hay sitios que no me deja Tendría que ponerlo en todo el medio, perdería muchísimo Mmm, no sé yo eh, no sé yo Creo que el mejor sitio para ponerla, sin ninguna duda, va a ser aquí Bien, lo colocamos Un poquito Vale, yo creo que ahí debería de quedar bastante bien Bueno, pues ahí lo tenemos Chicos, como os he dicho A ver, no me quiero arrimar mucho, que suena muchísimo Eh... Justamente esto es simplemente una fabricación de uva, ¿vale? Aquí es donde pues se produce la uva y demás Pero lo que es la bodega Es aquello de allí Eso sí, eso sí es una bodega También os digo, es una fábrica que he visto así de reojo Bueno, creo que esta la quise instalar hace tiempo y no me dejaba Pero, a día de hoy Sí, mirad, de hecho comparten lo que es decir Estas cajas son exactamente las mismas que el otro mod Y sí, el suelo está haciendo unas cosas un poco raras Las texturas Bien, echemos un vistacillo por aquí Bueno, pues esto cuando esté funcionando Mira, si está aquí el mismo hombre Es el mismo del otro día Bueno, pues esto cuando esté funcionando directamente Eh... pues se supone que produce directamente vino Así que... ¿Esto se puede abrir? No, esto simplemente se queda así Oye, ¿y cómo queda desde aquí? ¡Ay, que no salgo! No sé, se... No sé, me mola Se ve chula A ver Yo le quitaría a lo mejor toda la basura que hay por aquí Pero bueno Eh... se ve muy pero que muy bien ¿Y qué es lo que tenemos que...? Uy, que me he quedado buqueado aquí Sí, me he quedado buqueado No puedo salir Esperar, esperar, esperar Bien, venimos aquí donde la mujer Voy a ir un momentito con el camión Y es lo que os digo Es una fábrica que quería, pues... Eh... Poner hace mucho tiempo Y cuando me refiero a fábrica Me refiero porque es por el mod de Global Factory ¿Vale? Entonces, eh... Siempre... siempre las voy a llamar fábrica Aunque realmente sea una bodega Bueno, a ver ¿Qué es lo que tengo que traer aquí, tío? No sé con qué funciona ¿Tendré que traer la uva o...? Ya os digo, es que no sé cómo funciona esta fábrica Pone entrada grape Y salida asporto Grape, tío ¿Pero qué es el grape? A ver, agua no hay que traer porque tiene aquí su propia... Eh... Fuente de... De tema de agua Así que... Algo tengo que traer Pero no sé exactamente el qué Entradas Grape, tío ¿Qué es el grape? No serán las subas de allí Que las tengo que traer aquí Esperad Voy a hacer una cosa Sigo diciendo No sé cómo funciona la fábrica Porque es una fábrica que he visto así He mirado un poquito lo que es el mod No había vídeo explicativo Simplemente había, pues... Un pequeño tutorial Grape Sí Esto es lo que tenemos que traer ¿Veis? Justamente ahora vamos a coger la uva Y la vamos a llevar directamente, pues... A... A la fábrica de... Bueno, a la bodega Vamos a hacerlo Necesito el camión Y bueno, chicos Pues ya veis Eh... La serie siempre va evolucionando También os tengo que pedir disculpas Porque el vídeo anterior Estaba súper cansado Eh... No había dormido nada Me parece que en las últimas 48 horas Había dormido como... No sabría decirlo Pero muy, muy poquito, eh Poquísimo Bien, vamos a recoger Todo lo que tenemos aquí Mira qué casualidad Qué casualidad De que justito En el episodio anterior Pusimos esta fábrica También os digo Esto no estaba planeado, eh No estaba planeado No tenía planeado Poner la fábrica de uva Y... En el siguiente episodio Irnos a hacer otra cosa Directamente poner la bodega No, no lo tenía planeado Vale, llevamos 15 Y para descargar esto Ah, con esto va a ser un poquito complicado Voy a necesitar otro tipo de... De vehículos Bueno, a ver Si se puede, pero... De hecho Voy a hacer una cosita Voy a maniobrar Para entrar bien Vale, nos abrimos aquí No hay espacio Para los paler de lana Vale, entramos despacito A ver si no se engancha No, no Bien ¿Cuál es el problema aquí? Van a seguir volando algunos palés Os lo digo De antemano Ya, es que os lo digo ¿Cuál sería la solución? Descargar manualmente Con el torito Eso sería la solución Pero bueno Vamos a hacerlo así A ver ¿Qué es lo que pasa? Ya veréis Van a seguir volando Más de uno Vale ¿Cómo que solamente ha cogido dos mil? Vale Ahora ha cogido un poquito más Vale Un segundito Volvemos a hacer la descarga Ah Es que van saliendo aquí las uvas Ahí a la derecha No me había fijado Tío Vale Esperamos un poquito Recogemos Diez mil Vale Esto habría que hacerlo con el torito Para que sea un poquito más Eh Profesional Vamos a decir Once mil A ver ¿Qué capacidad tiene esto? Ah mira Ya está produciendo el vino Pues parece una botella de whisky Más que de vino Bueno a ver Echemos un vistacito ¿Cómo está esto? Vale 74% Capacidad máxima 16 Bien Pues vamos a hacer una cosita A ver Estoy pensando No sé Estoy pensando De que debería hacer una zona aquí Para dejar el vino Bien Vamos a recoger un momentito Vale Vale Lo tengo que hacer así Una más 16 Bien Salimos Salimos despacito Salimos despacito Vale La salida va a ser un poquito complicada Me he quedado aquí Encaje Ostri Tú Ya verás para salir A ver si puedo girarle ahí Ahora recto Giramos más A ver si nos choca Ahí Ya está fuera Bueno pues Creo que los paler de vino Los voy a tener que dejar por aquí Voy a descargar aquí Sí Justito Aquí mismo Bien Lo dejamos ahí Cerramos el camión Y voy a hacer una cosita Voy a entrar un momentito en el editor Un momentito Que me meto en otro sitio El editor Y vamos a poner el asfalto Siempre que pongo una fábrica Bueno pues Se modifica un poquito Lo que es la La textura Cerramos esto un poquito Ahí Vale La parte interior Tiene su propia textura No creo que la toquemos A ver un momentito No Para nada Bien Esto por aquí Cerramos ahí Vale Ahora un poquito de cuidado Justamente en esta zona Pues chicos Esta fábrica la quise poner hace tiempo Y no me dejaba ponerla No me dejaba ponerla Tenía algún tipo de De problema O algo así Y a día de hoy Ya sin ningún problema Vale Creo que esto está Bastante bien ¿No? Perfecto Bueno pues en un principio Tenemos aquí las cajas Con el tema de las uvas Vino blanco Vino Tinto Supongo Y la producción Pues no sé Cuando nos pagan Por la producción De momento Llevamos 50 litros Que son Pues Un 1,25 1,25 nada más Bien Echemos un vistacillo Mirad Esto ya sí Esto ya sí Os acordáis que os dije Que el precio de las uvas No eran Muy rentable Ahora sí Ahora sí Ahora tenemos por aquí 2,400 Que esto está Muy pero que muy bien Ahora sí Renta Bueno chicos Pues espero que os guste El mod Es un mod Totalmente nuevo Si lo queréis encontrar Directamente Es súper fácil Ponéis el nombre Del mod Que sería esto Porto Bueno ponéis Farming 19 porto Y directamente os sale Bueno pues en un principio Lo dejamos aquí Y vamos a continuar Con lo que estábamos haciendo Que de hecho En el episodio anterior Dejamos aquí Un trabajador Con el tema De las pirutas Otra cosita ¿Es rentable Las pirutas? Yo creo que no Creo que no No sé cuánto costarán Pero No A ver Sí que me doy cuenta Que el álamo Vuelve a subir Vuelve a crecer Siempre y cuando No lo pise Siempre y cuando No lo destroce Volvería a crecer Pero no En un principio No renta Vale 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 Estoy diciendo yo Digo hostia tú Que gira demasiado Y es porque gira En la parte trasera Otra cosita Tenemos que ir a la tienda Y vender todos los remolques Que compré Estaba súper empanado En el vídeo anterior Compré 80 remolques Que no valían Para nada Bien Le echamos esto aquí Ahí está Y vaciamos En un momentito Bueno le vamos a dar De comer al perrillo Vale las pirutas Tenemos aquí No tenía nada Actualmente 21.000 Y otra cosita ¿Podré vender la leche? En el día de hoy Sí Bueno pues ahí está Serían 124.000 132.000 Me han cobrado Y 8.600 Del cuidado De los animales No sé por qué Me están cobrando El cuidado De los animales Porque realmente Ah vale Porque la paca No tienen comida Vale 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 Ahora sí Ahora lo entiendo Oye pues la fábrica Queda muy chula Muy Pero que muy bonita La fábrica Fabrica o bodega Como queráis llamarlo Bueno vamos a recoger Pues todo lo que podamos Del Del tema de las pirutas Y Vamos a meter Arados Y no sé que plantar Pero bueno El álamo Es que realmente No me renta Si quiero hacer pirutas Pues Las podemos hacer Directamente con madera Bien Hacemos aquí así Colocamos esto Bien aquí Vamos a ponerlo así Ponemos un empleado Y bueno pues ahí está Con el tema del álamo Si No lo pisáramos Volvería a crecer Por lo que he visto Por lo que he visto por aquí Volvería a crecer Pero No sé A lo mejor esto que pisamos Dentro de X tiempo Pues si Si crece No tengo ni idea No tengo ni idea Ya os digo El álamo hace muchísimo tiempo Que lo plantee Pero hace muchísimo Y bueno chicos Tenemos 737.000 Vamos a hacer una cosita Vamos a ir a la tienda A ver un momentito Vamos a la tienda Todo eso que tengo ahí Lo tengo que vender No me sirve para nada A ver Tenemos Dos remolques Y un dolly A ver si lo puedo vender Rápidamente Garaje Ahora lo bueno es localizarlo Vale Aquí tenemos uno Mira aquí están Este Y este de aquí Bien Echamos un vistacito Porque teníamos por ahí el dolly Que no tengo ni idea Dónde puede estar Mira La acabo de ver Bueno pues ahí lo tenemos Vendido Bueno Como ya sabéis Tengo una máquina Que está todavía alquilada Es la de protección de cultivos La voy a comprar Que sea mía personal Son pues medio millón Realmente es mucho dinero Pero Creo que merece la pena Voy a comprarla Ahí está Y la otra La que tengo alquilada La vamos a devolver Pero todavía no Todavía no Porque Si la devuelvo ahora Pierdo dinero Voy a hacer una cosita Bueno ya sabéis Tengo que vaciarla Directamente Porque actualmente Tiene herbicida Si no me equivoco Tiene herbicida Vale Vale Pasamos por aquí Bien Echamos un vistacillo Otra cosita Hoy vamos a finalizar El tema de De las texturas Vamos a hacer por lo menos Las texturas Luego ya más adelante Meteré los arbustos Meteré todo eso Pero No sé Vamos a dejar las texturas Ya un poquito Terminadas Y esta fábrica Es muy Muy guapa O bodega Que luego me vais a pegar Bueno pues este es el mío Y aquel El que tengo El que tengo que devolver Vale Tenemos un 33% 33% Si lo soltamos aquí Me piro A ver si con un poquito de suerte Me deja venderlo Desde aquí Devolver No No me deja De Uy Que raro ¿No? Bueno pues nada Lo hacemos Desde El Garaje De artículos Alquilados Ya está El último Que me quedaba Bueno pues ahora sí Ahora ya todos los vehículos Son de mi propiedad Son todos 100% míos Y ya no tengo que hacer Pues el tema De A ver si puedo recoger Ay Ya no tengo que hacer Lo que es decir El estar pagando Todos los días Pues ese alquiler De 5000 Que me costaba La máquina Que parece una tontería Pero 5000 5000 5000 5000 5000 Al cabo de muchos días Es muchísimo dinero Bien Recargamos esto Y lo dejamos aquí Bien Bueno echamos un vistazo Y a ver Cómo va este hombre Qué vuelta más rara da ¿No? ¿En serio? ¿Para coger esos tres cachitos? Vale Voy a quitar este hombre Un momentito Buah Me he cargado un montón Tío A ver A ver si lo puedo hacer así Bien Vamos a poner un empleado Claro El problema El problema está En que si lo recojo yo Lo voy pisando Si lo recoge un empleado Pues automáticamente Lo va a pisar Pero No lo va a eliminar ¿Veis? Ahora está el empleado Y se queda en verde A ver A ver Necesita cal Y ararse A ver aquí En el otro lado Si en el otro lado Si en el otro lado Me pide también Lo que es decir Arar No Solamente me pediría Claro El arado es Porque he plantado esto Pues Nada Vamos a dejarle a este Que vaya haciendo eso Y nosotros Casi que vamos a poner a segar Directamente los tractores de aquí A ver Necesito La máquina de segar Vale Ponemos así Bueno pues El tema de las pacas de hierba Utilizaremos ahora después Para dar de comer a las Al tema de las pacas Sigo diciendo Es mejor ir a comprar Un poquito de ración mezclada Pero Bueno Tampoco pasa nada Primero un momentito Bajamos aquí Ponemos así Y ahora este Le ponemos aquí Ya me la está liando Tío O no A ver un momentito Si si Esta bien Esta bien Vale Esto es un pequeño error Que hice Hace Bueno Hace un par de episodios O tres Entonces Se ha quedado así Vale Pues allá va Claro Este fue el error Que dejé Hace unos episodios Nada No pasa nada Lo dejamos ahí Bien Pillamos este Bien Vale, le ponemos más o menos aquí. Bueno, pues yo me olvido. Porque directamente todo está funcionando bien. Mira, sí, está tirando las pacas. Perfecto. Y por aquí también. Pues nada. Solucionado. A ver, echamos un vistacillo a este empleado. ¿Por qué te vas parando? Y ahora sí está rompiendo. ¿Por qué está pisando ahora? Qué raro, ¿no? No sé, no sé, no sé. Un poco extraño. Bueno, vamos a ir por un tractor. En este caso, como el tema de los arados los tengo con los tractores autónomos, me pillo este. Y me lo llevo al otro campo. A ver si en un futuro termino de hacer el tema de la hierba y... Y no sé, volvemos a plantar, pues, raíz o algo por aquí. Y no sé, no sé. Vale, esto lo voy a poner por aquí ya Y sí, sé que voy a perder un poquito Lo que es de producción No pasa nada, no os preocupéis Bueno, pues en un principio Yo me voy a quedar aquí con el autónomo Que realmente, aunque es un tractor que no tiene cabina En el simulador Es igual que como No sé, como cualquier otro tractor No tiene ningún tipo de diferencia Hacemos esto, metemos un poquito de cal Y creo que en el día de hoy Me daría tiempo incluso a plantar algo No sé, podríamos poner A ver, trigo plantamos No sé, no sé No sé qué podría hacerme falta en un futuro Principalmente lo que me gustaría plantar sería O maíz O girasol Para ir haciendo pues Bastante Por si acaso algún día, no sé Hacemos algún tipo de producción Que sea necesario Vale, movemos esto un poquito Vale, movemos esto un poquito Vale, le dejamos al empleado Que llega hasta el final Y le quitamos Vale, para dar la vuelta No la va muy bien Y bueno chicos Con muchísimas ganas De que salga Farming 21 Pero muchísimas A ver si sale Y a ver qué es lo que trae En un principio yo creo Que lo que van a hacer Es meter ese aso en paz Y cuatro cosas más Y ya está No creo que amplíen demasiado Por lo menos lo que pienso Vale, este empleado se ha quedado ya 100% finalizado, ¿no? Se ha quedado lleno Vale, pues Pues, pues, pues No me apetece estar Yendo todo el rato Por el tema de las Ah, por el tema de irlo dejando vaciar Y todo eso Así que Vamos a hacer una cosita Bien Vamos a venir aquí Paramos aquí mismo ¿Cómo que no se puede realizar? ¿No me da la opción Para descargar aquí? Qué raro Qué raro Lo iba a descargar ahí Y no me da la opción Pues Voy a hacer una solución rápida Una solución muy, muy rápida No es una solución que Me gusta hacer, pero Tampoco voy a estar para arriba Para abajo todo el rato Vale, vamos a poner El multisilo Que le tenemos aquí Y sería hasta 100.000 De capacidad Bien Pillamos el multisilo Y le vamos a poner Pues Aquí mismo Vale Paramos un segundito Vale Tenía que haber abierto El otro Ay Así tarda mucho En descargar Vale Ponemos esto así Sigo diciendo Del tema de la viruta No No creo que sea nada rentable Pero nada Vamos así Voy a poner un empleado aquí Un momentito Decoración Varinos Vale Como este va a ser Un silo Que no vamos a meter Tampoco mucha cosa Mucha cantidad Vamos a poner Bueno, sí Vamos a poner el grande Porque total son 10.000 Y lo ponemos así Valendo 21.000 De virutas Y así cuando lo tengamos Totalmente pues lleno Podemos coger de aquí Y llevarlo al silo principal 21 Claro que este Habrá que ampliarle ¿Cuánto valía la ampliación? La ampliación del silo Me valía Extensión de 75 El XL Que es de un millón No tío Pero no me lo pongas ahí Me lo ha puesto mal Vale, vamos a ponerlo aquí Sin Meternos en la farola No tienes bastante dinero Claro, es que he puesto este Me toca venderle ahora Y vale chicos Ahora hay un problema Un problema muy serio Porque como me equivoqué De silo Puedo vender uno Que esté totalmente lleno A ver si la encuentro No Hacia el otro lado Bueno, a ver si no la lío Vale Tiene que ser este Porque vale 60 62 Tiene que ser este Por narices Vale, me da la opción Menos mal Que me da esta opción A ver El que quiero vender Es este de aquí No Pues no es ese Se ha vendido Menos mal Es el de aquí Tío Menos mal Si yo voy a vender El que no es Quirdo No sé ni cuánto Pero muchísimo Vale Vale, de hecho había puesto uno Que no era Es este Vale, lo ponemos aquí Y A ver un momentito Que mire el tractor Porque el tractor Se está cargando La cosecha Vale Vale, paramos ahí Un segundito Vale Necesito Tierra Vamos a hacer un pequeño Caminito O É O Gracias por ver el video Para ver Esto es un poquito más complicado Bien, lo dejamos así Gracias por ver el video Vale, reparamos todo esto En un momentito Vale Bueno, pues esto lo tenemos A ver si finalizo aquí A ver el modo de puerta Vale, ahora sí Pues chicos, es lo que os digo No sé, voy a vender la viruta Voy a vender 100.000 Ciento y pico mil Y vamos a ver si es rentable Pero yo creo que no, eh Creo que absolutamente esto De rentabilidad no tiene nada Vale, ponemos un empleado Voy a hacer una cosita Me voy a ir a por el tractor de la cal ¿Dónde me lleva este tractor? Vale Vamos a dejarlo No sé que he hecho directamente con un tractor No, este no quiero Quiero montarme en este otro Cal Paramos un soldito ¿Qué dice con ese tractor? A ver Tengo uno directamente con el chupón ¿Y el otro? ¿O está por allí? Tiene que estar por allí 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 Bueno, pues ese que vaya metiendo un poquito de abono Y directamente la K Bueno, pues estos van poquito a poquito El tema del abono tiene que ir un poquito adelantado, vamos a decir Y esto de aquí voy a tardar muchísimo en recolectar De hecho, es que no es nada rentable Tenemos que gastar medio millón en la máquina o 400.000 Vale, está por allí viniendo Pues chicos, solamente he puesto este silo aquí Porque si tengo que ir directamente al silo principal A descargar cada vez que se llena es una locura ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues estoy viendo que en el campo de las pacas están trabajando sin ningún tipo de problema Les dejamos allí Y a ver si este empleado finaliza en el día de hoy Me gustaría vender, me gustaría vender lo que es decir la viruta Pero es que creo que no va a finalizar De hecho, nosotros vamos a tener que parar en un momentito Porque vamos a ir a hacer lo de las texturas Bueno, de hecho, voy a pararle ya Paramos aquí este tractor Y nos vamos a las texturas Vale, ponemos así todo lo que podamos Bien, ponemos por aquí Bueno, pues las texturas... No 100% pero las tenemos Vale, esto por aquí Que de hecho es un fallo que tenía por aquí Que no había solucionado Y lo vamos a solucionar en el día de hoy Bien, cuidado en la carretera Así A ver si podemos Miren... Vale, pues esto más o menos Está Sigo diciendo, si me dejo algún tipo de fallo Por ejemplo, como esto Esto de aquí, que hay un poquito de hierba metido en la carretera Luego lo soluciono Luego fuera de cámara lo voy solucionando Y simplemente esto lo hago así Para no tardar una barbaridad No tardar muchísimo Vale, yo creo que así Y Si soluciono un pequeño problema que he tenido aquí Ahí está Bueno, pues en un principio Las texturas ya las tenemos Solamente faltaría terminar de hacer la parte superior Poner, si acaso, a lo mejor un poco de valla o algo así Y ya veremos Bien, echemos un vistacillo porque voy a tener que quitar aquel tractor Este de aquí Vale, este le ponemos aquí Vale, este le ponemos aquí Vale, paramos ahí un segundito Vale, voy a hacer una cosa porque me está extrañando el tractor de la carretera Tengo un empleado aquí Tengo un empleado aquí Golpeado, claro Y lo que pasó Eh... ¿Os acordáis lo que pasó en el episodio? En el último episodio que dejé aquí trabajando estos empleados Que se golpearon Puede ser lo mismo Lo que ha pasado hoy Vale, ahora sí Vale, ahora sí Bien, un momentito que tengo que echar un vistacillo a este Vale, este está bien Y este de aquí va al 73 Bueno chicos, pues poquito a poquito vamos solucionando un poquito los problemas A ver si... No sé, no sé qué voy a hacer allí Donde estando del tema de la uva O directamente Pongo una valla O sigo con las placas solares Vale, perfecto Esta ayudante... ¿Dónde está? Aquí Vale, se acaba de quedar sin cal ¡Pumpleo! 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 Bueno, pues si podemos aquí Lo llenamos y continuamos Y digo si podemos porque El tema económico está un poquito justito Pero si, para esto tenemos Bien, cerramos aquí Bien, cerramos aquí Bien, cerramos aquí Bien, cerramos aquí Bueno, directamente Vamos a coger el... Míralo, se acaba de parar Justito Sabía que estaba a puntito a puntito ahí Pues no sé, chicos, yo creo que no voy a plantar más álamo No le veo rentabilidad y es que no le veo nada Vamos a colocar esto por aquí Un momentito A ver, ¿cuánto tenemos ya? Tenemos unos cincuenta y pico, ¿no? Cincuenta y pico mil Pero no sé, ¿no? No sé, yo creo que no me voy a dar la luz de 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 la luz? Bien, vamos a parar este ahora cuando finalice. Bien, paramos aquí. Vale, y estos están bastante bien, ¿no? Vale. Si me hubiese dado cuenta antes del tema de que se habían quedado bloqueados aquellos de allí, yo creo que esto ya estaría hecho. Pero bueno, no me he dado cuenta y es lo que ha pasado. Bien, pues en un principio lo tengo todo un poquito parado hasta que finalicemos el tema del álamo. A ver si sacamos el 100% y... De la producción. Abre un momentito, a ver cómo ha estrado. Vale, se está dejando por aquí unas cuentas, pero bueno. Bueno, mientras este continúa, vamos a hacer una cosita. Vamos a ir a ver un poquito lo que es la empresa. A ver, ¿cuánto has producido? En una hora has producido un 16,25% de un palé. Bueno, pues nada. Nada, ya ha gastado poquísimo. Porque me hay que traer agua, ¿no? No, directamente el agua lo cogerá de aquí. Cosa que me parece un poco curiosa, que necesitemos una empresa directamente para... Eh... Generar directamente lo que es la uva. Cuando se supone que la uva la genera automáticamente. No sé, es un poco extraño. Bien, vamos a ir directamente aquí. Pues chicos, estoy por coger el camión e irme directamente a vender la viruta. A ver, ¿dónde se vende la viruta? Muy, muy lejos, tío. Vale, eso lo vamos a sacar para el episodio siguiente, porque tenemos que ir hasta el pueblo de allí arriba, por lo que veo. Sí, es el pueblo, tío. Mira. Es justamente... ¡Buah! Es donde... Eh... Donde están las turbinas eólicas. Míralo. ¡Uf! Esto está en el norte, 100%. 100%. Nada, eso vendremos en un futuro y ya está. Y el molino de azúcar... Está pidiendo lo que es una demanda, tiene. Bueno, pues en un principio nada. Chicos, creo que voy a dejar el episodio por aquí. Llevamos una horita. Eh... Va a tardar todavía. Le quedan una, dos, seis... Nueve. Nueve líneas. Le quedan nueve líneas. Si le cojo manualmente, a lo mejor las puedo hacer yo un poquito más rápido. Sí, porque yo puedo pillar dos de un boleo. Bueno, yo creo que así lo podríamos hacer. Y desde la vista interior, pues así se vería. Que también os digo, no sé si estoy pillando dos o estoy pillando una y estoy rompiendo la otra. Que puede ser, puede ser. Sí, yo creo que la estoy rompiendo. Vamos a poner un empleado, que lo haga él. Que por lo menos que lo haga un poquito mejor. Pues chicos, no sé qué voy a hacer, pero esta máquina seguramente o la vendo o compro uno de los pines. Porque ¿para qué más me sirve? Me servía para cortar hierba, yo creo. A ver un momentito. Para el maíz. Sí, pero del maíz que sacábamos. Sacábamos el... El tema del... De la paja fina, ¿no? Mira, vamos a hacer una cosita. Voy a comprar este peine en el próximo episodio. De nueve metros. Cosechadoras de forraje para el tema de... Bueno, diferente algodón, etcétera, etcétera. Esto es para recoger directamente... Sí, pero bueno, esto ya tenemos nosotros maquinaria específica para hacerlo. Así que es una tontería. Tenemos, de hecho, para hacer esto... Tenemos... A ver si acierto. Tenemos este remolque. Este remolque directamente hace lo que es, eh... Pues esa herramienta. Echemos un vistacillo. Vale, es decir, nosotros podíamos... A ver, sigo diciendo. No lo he hecho nunca. Porque la máquina de forraje no la he utilizado nunca. Eh... Segurísimo que esto lo que hace es... Paja fina o algo similar para hacer ensilaje. Por lo menos mi impresión. Lo que me parece. Vale, vamos a ir aprovechando un poquito el tiempo. Pues chicos, sé que iba a terminar el episodio antes, pero... Casi que lo voy a dejar. Que finalicen directamente los de las pacas. Y también... Que finalice... El tema de cortar el... El álamo. Así directamente, bueno, pues ya lo dejamos todo un poquito apañado. A ver si en el próximo episodio podemos... A ver, en el próximo episodio a lo mejor no. Pero dentro de un par de episodios... Yo creo que podemos utilizar el tema del peine ese del maio. A ver si me da la vuelta. Para dar la vuelta es un poquito malo. Bueno, pillamos por aquí y luego pillamos el resto. No. No, 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 porque la voy a liar. Bien, ahora sí. Bien, voy a poner un empleado un segundito. Vale, se van a cruzar y... Bien, yo creo que esta. Cuando llegue allí, la quito. Así directamente ya quitamos una de las máquinas y dejamos la otra que finalice. Bien. Vale, está bastante bien Porque ya cuando baje esa máquina hacia abajo Directamente pues ya finaliza y Se terminó Vale, voy a subir la velocidad por probar 10, 11 Vamos a ponerle a 11 kilómetros por hora Vale, ese se para ya Suelta rápido y bien Vamos a subir a 13 Vale, vamos a subir a 15 Yo creo que a 15 kilómetros por hora Podría Podría seguirme Sin ningún problema Sin ningún problema Sí, 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 sí tiene problemas 13 Bueno, directamente 13 kilómetros por hora Y lo dejamos en su sitio Y lo dejamos en su sitio Bueno, pues está aquí Y este por aquí Otra cosita Me habéis comentado de que no lave los vehículos todo el día Que no esté lavándolos una vez que finalizamos Me gusta lo que es decir Dejar el trabajo Lo que es finalizar y lavarlo Pero bueno Como sé que a muchos seguidores les gusta ver Los tractores con El tema de la suciedad y todo eso Pues Oye, mira Los vamos a dejar así Y no sé Dentro de 10, 15 episodios Les meto un lavado A ver un momentito Bien, voy a tener que parar aquí Justamente el de ladrado Dejaramos Y con este Me pirro Bien, soltamos ahí Por cierto Me ha parecido Que había un bache Muy grande aquí ¿A que sí? Sí Hay un bache enorme Me ha parecido Me ha parecido Me ha parecido Bueno Bueno, lo he suavizado un poquito Pero no mucho Me ha parecido Me ha parecido Me ha parecido Me ha parecido Bueno En el episodio A ver A ver No sé si con un poquito Podemos Lo que es decir Lo preparamos directamente Para hacer ensilaje Así que chicos Hasta aquí el episodio de hoy En un futuro Tendré que vender la madera Tendré que Quitar aquellos árboles Que corté Que están todavía Por allí Y no sé Ya veremos A ver cómo Cómo lo hago Así que Si os ha gustado el vídeo Votad like Suscribiros Y nos vemos En el próximo episodio Adiós Adiós